Hola Maite, te voy a decir en un momentito como grabar los DVDs de Santillana Tengo aquí el DVD de Santillana que me dejaste, el de matemáticas Lo acabo de meter en el ordenador y ahora parece que ha empezado a leerlo Y lo normal es que te aparezca esto Entonces desde aquí podemos abrir directamente la carpeta En la carpeta de CD o si no podemos ir tranquilamente aquí a la carpeta personal y abrirlo desde aquí Da igual Entonces seleccionamos todo, copiamos Creamos una carpeta donde queramos ponerlo, lo voy a poner aquí mismo Esto es mates cuarto Y aquí pues pegamos A esperar un rato a que se copie, dependiendo de la velocidad del CD-ROM puede ser 4 o 5 minutos Voy a pausar aquí el vídeo y cuando se copie entero pues lo reanudo A ver, pico aquí Pausar Bueno, ya está a punto de acabar Han sido como unos 2 minutos pero eso depende del ordenador, de la velocidad del ordenador Entonces lo más importante es hacer este paso que te voy a decir ahora mismo Para que te funcione porque ahora mismo al estar copiado de un medio externo Todos los archivos están sin permiso de ejecución De esta manera que es imposible que, es una medida de seguridad que tiene esto Por si hay algún virus o lo que sea que sea imposible de ejecutarlo Entonces lo que tenemos que hacer es salir fuera y a la carpeta, clic derecho Propiedades Y aquí donde pone permiso Tenemos que decirle que no solo se puede acceder a las carpetas y a los archivos Sino que se pueda crear y eliminar archivos Y también aquí picamos 3 veces para que se pueda ejecutar como si fuera un programa Y no nos podemos olvidar de aplicar esto a lo que hay dentro de la carpeta Picamos aquí Y ya está Vamos a cerrar Y ahora verás que el ejecutable en linux es este Este que aparece con un icono negrito Al picar le decimos ejecutar Y nos aparecerá el navegador Con esto ya preparado Como si fuera Funciona todo Miniatura Es igual Es igual que en el otro lado Pero así tiene la ventaja de que no tienes que reiniciar el ordenador Si tienes que mirar alguna cosa de aquí Puedes copiarlo directamente Ay, que se me va esto Bueno Entonces Repito, para ejecutarlo Entras en la carpeta Picas aquí Y le das a ejecutar Y ya está Y así serían todos Esto es lo que habría que hacer con todo Bueno Venga, hasta luego Venga Venga